Un año más que ya termina Y con él se van muchas vivencias Felicidades y tristezas Emociones y desilusiones Que ahora solo recuerdos son Hoy vendemos por el año nuevo Con la esperanza siempre de vivir mejor Y recuerda que en este mundo Sufrimos y también lloramos Pero hay que ser optimistas Y mirar siempre adelante Vivimos alegría y también agonía Porque así es la vida y hay que saber vivir Atrévete a soñar y empieza a sonreír Hoy es algo nuevo que seas muy feliz Que lindas se ven las calles Que lindos se ven mi hogar Con toditos los adoramos Porque ya viene la Navidad Estamos todos reunidos Llenos de felicidad Esperando con alegría A la blanca Navidad Dale que dale que dale a la piñata Tráiganse el ponche y el vino de a montón Ya pronto vienen también los reyes magos Alegrales a los niños su pequeño corazón Dale que dale que dale a la piñata Tráiganse el ponche y el vino de a montón Ya pronto vienen también los reyes magos Alegrales a los niños su pequeño corazón A la madera de la carne Que les da Tocque al trabajo No es mío 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 Todo es alegría, amor y paz En Navidad Es tiempo de soñar, de vivir y amar ¡Qué felicidad! ¡Cumbia! Esperando la noche buena, se ven contentos todos los niños Es 24 de diciembre y mañana es Navidad Navidad llena de amor, de ilusiones y esperanzas ¡Qué bonito es sonreír y no vivir tristezas! Navidad llena de amor, vivamos todos en armonía Juntos vamos a disfrutar la alegría de este día Navidad llena de amor Ya viene la noche buena Ya viene la Navidad Y me pregunto llorando ¿En dónde estarás? Hace tiempo tú te fuiste Hace tiempo tú no estás Y muy lleno de tristeza Me pongo yo a pensar Nosotros aquí reunidos En tu tumba muy triste está ¡Engoons! Y en dónde estés Recibirás Muchos abrazos Y besos De Navidad Y entonces tú Sonreirás Y bendiciones del cielo nos mandarás Ay, en esta Navidad me encuentro triste Ay, en esta Navidad me encuentro solo Porque a la mujer que yo le di todo Se ha marchado y me ha dejado solo y triste Ya se escucha sonar de campanas Alegrando ya la noche buena Y yo solo triste recordando A la mujer que decía que era muy buena Navidad sin ti, ¿qué será de mí? Navidad sin ti, ¿qué triste será? Navidad sin ti, solo recordando Tus lindos ojos, porque tú ya no estás Dale, que dale sonidero Dale, que ya quiero gozar Y al llegar la noche buena Con una morena quisiera yo bailar Dale, dale, salidero Dale, que viene Navidad Y cuando llegue el año nuevo Al ritmo de tus cumbias me quiero enamorar Sonidero, sonidero Toca cumbia colombiana Con amor Toca que viene Navidad Mira que viene el año nuevo Y seré el primero que quisiera bailar Y estás bailando Y estás bailando Y en esta gran cantidad Con el sonido Y en esta gran cantidad Y en esta gran cantidad Irgencita morena de Guadalupe A ti te entrego yo el rito de mi oración Porque a ti platico mis triunfos y tristezas Con gusto yo te dedico esta mi canción Porque eres mi alma Porque eres mi fe Porque eres mi reina Mi linda mujer Porque eres mi alma Porque eres mi fe Hoy te canto a ti Hoy te canto a ti Hoy te canto a ti Mi linda mujer Virgen de Guadalupe Te pido que tú me cuides Virgen de Guadalupe Te pido siempre me guíes Hoy te чedidos Ahí teivities Todaima Ya te academia Toda la mi Toda la mi Toda la mi Toda la mi Toda las Toda Toda la mi Toda Toda la mi 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 La Navidad por fin ha llegado, no a mi corazón, que él se encuentre llorando Y ahora él tiene que pasar, la más triste Navidad, sin ti no cree que voy a ser Si yo te amo tanto, me gustaría que te quedaras, más veo que alguien ya te está esperando Me imagino que es el hombre, por el que hoy me estás dejando, solo espero que ese hombre A ti te amé tanto, y a mi déjame pasar, la más triste Navidad No te reprocho, ve con él, se ve contento y tú también Y feliz Navidad, y a mi déjame pasar, la más triste Navidad Yo en tu recuerdo quedaré, más sin embargo yo mujer, yo siempre te amaré Música A ti que te encuentras lejos de tu hogar, unas palabras te quisiera yo decir Y si a tus hijos tú quisieras abrazar, y a tus padres quisieras felicitar No estés triste, no estás solo, ya llegó la Navidad Música Ese recuerdo de un amor te hace llorar, debes saber que tú algún día volverás Música Si la tristeza se aprovecha de tu ser, la soledad como un rayo te acabará Música Y no te sientas solo, ya llegó Navidad Y no te sientas triste, hay un Dios que siempre te acompañará Música 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 Que sus ilusiones se hagan realidad, y que perdure la esperanza y la felicidad Música 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 Un año más ya con más no se va alejando, más cargado de alegrías y dolor Música 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 Y felicidad